Buenas tardes, yo me llamo Rafael López Díaz, estudié la licenciatura en psicología en la Universidad de Colima y actualmente estoy estudiando la maestría en psicología en la Universidad Michoacana. Estoy aquí para platicarles un poco de mi trabajo de tesis, es un tema algo sensible pero creo que es un tema muy importante y relevante de abordar para que los jóvenes conozcan que existen formas de prevenir este tipo de situaciones. El tema es sobre el suicidio y estoy diseñando un programa de intervención para la prevención justamente del suicidio con jóvenes, pero hay muchísima información o muchísimas intervenciones directamente con jóvenes pero creo que hace falta, no solamente lo digo yo, sino la literatura, que no se ha intervenido mucho con familiares y amigos, entonces el reto aquí es trabajar ahora incluyendo a familiares y amigos para que ellos tengan las herramientas y saber cómo responder ante situaciones complicadas y ante la solicitud de ayuda, de auxilio, ya sea de sus hijos, de sus hermanos o de sus amigos. La propuesta es el diseño de un programa de intervención que se basa en fortalecer recursos psicológicos. Recursos psicológicos puede sonar muy general pero dentro de dentro de ese modelo trabajamos con fortalecimiento con áreas afectivas, cognitivas, sociales, entonces la idea es, y también manejo de emociones, entonces la idea es preparar a estas personas que están alrededor de los jóvenes para que ellos tengan las herramientas y saber cómo responder de una manera apropiada y oportuna ante la solicitud de ayuda. Primero pues que el programa sí tenga como resultados significativos, bueno en intervenciones o en términos cuantitativos hablamos de diferencias estadísticamente significativas, entonces se esperaría que después de aplicar la intervención obtengan un bajo puntaje en escalas de ideación suicida y un alto puntaje en escalas de fortalecimiento de recursos.